El Hotel Maloso Inn está utilizando el río Peces de Agua Fría para abastecerse de agua, lo que ha provocado una gran molestia en la comunidad orzosa. ¡No más! ¡Esto tiene que cambiar! ¡Voy a hacer una marcha! Ok, ok, no. Voy a proponer un proyecto de ley. ¡No importa! Hay dos maneras en las que cualquier ciudadano puede proponer una ley. Se puede proponer un proyecto de ley a un diputado o una diputada a través del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa o recoger muchas firmas para presentar al Congreso una iniciativa popular. Para la primera alternativa, es necesario hacer llegar al Departamento de Participación Ciudadana el nombre de quien lo propone, la cédula, el teléfono o el correo electrónico y la propuesta de ley de manera oral o escrita. Y se puede hacer a través del correo electrónico, el sitio web de la Asamblea Legislativa o en persona en las instalaciones de ese departamento, dentro del mismo edificio del Congreso, en el Cantón Central de San José. Ellos se encargan de recopilar las propuestas y enviarlas a los asesores de los diputados y las diputadas, quienes se encargan de seleccionar las que creen de interés para los diputados. Si una de estas ideas les llega al corazón, llaman a quien la propuso para crear un proyecto de ley. La segunda alternativa es recopilar las firmas del 5% del padrón electoral, es decir, de costarricenses o personas nacionalizadas mayores de edad. Mmm, poco más de 160.000 firmas. Y cada una de las páginas para recolectar firmas debe venir con un resumen del proyecto y los espacios para el nombre, la cédula y firma de la persona que apoya la propuesta. Cuando se recopilen las firmas necesarias, se envían al Congreso, quienes tienen ocho días para enviarlo al Tribunal Supremo de Elecciones. Acá verifican que no haya firmas repetidas o dudosas y se cumpla con la cantidad mínima durante el siguiente mes. Luego, se devuelve a la Asamblea Legislativa y comienza a correr el tiempo de dos años para ser discutido en uno de los dos debates que necesita el proyecto para recibir aprobación y convertirse en ley de la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!